Pero canta bebé, bebé Agua Pastores, pastores Pastores Vamos a Belén Preparen Apunto Lorito Alica Lorito Tocala Canta Llorito Tocala Que el coronel se lo mandó Tocala Pastores Pastores Vamos a Belén Preparen Lorito Agua Agua Lorito Pasto La patita La patita La patita bebé Tiojito Tiojito bebé Tiojito Agua Tiojito 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 Tiojito